No olvides, ya puedes visitar 90gol.com para más noticias. El mundo de los videojuegos está a punto de recibir un nuevo contendiente en el género deportivo. UFL Fútbol se perfila como el próximo gran lanzamiento en juegos de fútbol. La expectación en torno a este título ha crecido aún más con la reciente confirmación de que Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más emblemáticos y reconocidos del mundo, será el protagonista de la portada. Aunque hubo deliberaciones y análisis sobre posibles combinaciones de jugadores para la portada, finalmente los desarrolladores optaron por poner en primer plano la figura de Ronaldo. Esta elección, sin duda, realza la importancia y el impacto del jugador en el mundo del fútbol, a pesar de que hay otros jugadores colaborando activamente en el proyecto. Es evidente que UFL Fútbol está apostando fuerte para consolidarse en el mercado de videojuegos deportivos. UFL Fútbol promete ser una propuesta fresca y emocionante en el ámbito de los videojuegos de deportes, y la buena noticia es que estará al alcance de una amplia gama de jugadores, ya que será lanzado en las consolas más populares del mercado, desde PlayStation 4 y PlayStation 5 hasta Xbox One, Xbox Series 10 y Series S. Aunque los fanáticos están ansiosos por conocer la fecha exacta de su lanzamiento dentro del periodo 2023 a 2024, los desarrolladores se mantienen cautelosamente reservados al respecto. Sin embargo, para mantener el entusiasmo vivo, ya se han liberado avances, trailers y hasta sesiones de gameplay que permiten echar un vistazo a la tecnología detrás del juego. Estas primeras muestras revelan un motor gráfico avanzado que apunta a ofrecer una experiencia visual inmersiva y realista, consolidando las altas expectativas que hay en torno a UFL Fútbol. El mundo gamer está al borde de sus asientos, esperando el momento en que este prometedor título haga su debut oficial. Como siempre, quiero aprovechar este breve momento para agradecer a todos ustedes y a las personas que dejaron comentarios en nuestro más reciente video, dejando sus opiniones personales sobre las informaciones más recientes y relevantes del mundo del fútbol. De verdad que me siento muy gratificado por el apoyo que me han brindado desde el inicio de este canal, que tiene como objetivo brindar informaciones día tras día con relación a lo que está aconteciendo en el mundo del fútbol. De verdad, gracias, y te invito ahora mismo a que le dé me gusta a este video y que dejes tu comentario sobre qué te pareció o contesta la pregunta que estaré colocando durante el transcurso del mismo. De verdad, gracias por tu apoyo. El entrenador del Manchester United, Eric Ten Hag, mostró su descontento hacia uno de sus jugadores estrellas, Casimiro. Tras el reciente partido del equipo, Ten Hag tomó una decisión que levantó muchas cejas, sustituyó a Casimiro a mitad del juego. Al ser cuestionado sobre esta sorpresiva elección, Ten Hag no se mordió la lengua. Quería más fútbol, quería jugadores que dieran pases, que hicieran llegar el balón, comentó el entrenador en rueda de prensa, dejando entrever que Casimiro no estaba cumpliendo con ese papel. Estas declaraciones no tardaron en generar especulaciones sobre un posible conflicto interno entre el jugador y el técnico, sobre todo tomando en cuenta la relevante actuación de Casimiro en la temporada anterior. La contribución del centrocampista fue vital en numerosos encuentros, donde sorprendió con goles decisivos que llevaron al equipo a importantes victorias. Hasta el momento, Casimiro ha mantenido un silencio absoluto tras las declaraciones de Ten Hag. Este mutismo es notable, ya que nos recuerda al episodio ocurrido con Jadon Sancho en el que Ten Hag declaró públicamente que no lo convocó debido a su bajo rendimiento en los entrenamientos, solo para que Sancho saliera horas después a desmentirlo y acusar a Ten Hag de ser un mentiroso. En este caso, a diferencia de Sancho, Casimiro ha optado por no pronunciarse en absoluto en las redes sociales, dejando abierta la incógnita sobre su opinión respecto a las palabras de Ten Hag. Como en cada video, estamos realizando una pregunta como encuesta del momento. Nos gustaría que participes y que respondas esta pregunta en la caja de comentarios. Tu respuesta saldrá en nuestro próximo video. La pregunta es, ¿crees que Eric Ten Hag puede llevar al Manchester United por lo menos hasta los octavos de finales de la UEFA Champions League? José Mourinho, el reconocido entrenador portugués, ha dejado en claro que su futuro profesional está orientado hacia la Liga de Arabia Saudita. Durante una reciente entrevista, Mourinho reveló que ha recibido varias ofertas para dirigir equipos en Arabia Saudita. Sin embargo, ha optado por rechazarlas por el momento, ya que se siente comprometido a cumplir su contrato con la Roma. Mourinho aseguró que dará su máximo esfuerzo en el banquillo de la Roma hasta que su contrato llegue a su fin, pero tiene en mente la posibilidad de trabajar en Arabia Saudita en un futuro próximo. El entrenador no especificó los clubes de Arabia Saudita que realizaron ofertas para contratar sus servicios como entrenador, pero sí dejó en claro que recibió numerosas propuestas de gran valor económico procedentes de Arabia Saudita. Es muy probable que una vez concluido su contrato con la Roma al final de la temporada actual, Mourinho anuncie su nuevo club en Arabia Saudita. Su futuro en la Liga Saudí promete ser una etapa emocionante en su carrera, dada la alta demanda que ha recibido de esa región. Sin lugar a dudas, la disposición de Arabia Saudita para realizar inversiones significativas tanto en jugadores como en entrenadores de renombre internacional como José Mourinho forma parte de su gran proyecto para fortalecer el fútbol en la región. Mourinho, un entrenador con un impresionante historial de éxitos y numerosos premios, ha dejado una huella indeleble en su carrera profesional y se ha convertido en un referente en el mundo del fútbol. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Y si quieres ver más noticias, visita ya mismo 90gol.com. Gracias. 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 Gracias.